me gusta mucho cuando en el salmo 104 porque voy a pasar rápido otros versos dice entren por sus puertas con acción de gracias y dice vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre es un mandato david el más grande adorador tenía esa calidad él era adorador y ningún rey inclusive saúl que lo odiaba pudo matarlo ningún gigante ningún león ningún oso ningún tigre añadiría yo nadie te puede derrotar lo que sí necesito es saber que tú puedes vivir esta cultura para derrotar tus imposibles cuando tú el día del dolor caes te afliges y bajas tu cabeza ha sido derrotado pero cuando ese día te para veras y dices dios aunque no entienda yo sé que tú me amas aunque este momento me está cruzando el corazón y lo está destrozando mil pedazos hoy día levanto mi adoración para decirte señor eres mi salvador eres mi dios yo soy tu hijo tú me amas y voy a ir adelante esa es la manera en que dios ha establecido que se haga todo así que cada que estés en tu casa en lugar de gastar el tiempo en muchas cosas prepárate para que tu casa sea llenada de dios y tu padre si tu madre si tu pareja quien quiera que sea está realmente destrozado de rabia de lo que tú estás amando a dios deja que dios se encargue pero para eso la atmósfera de dios en tu casa su presencia tiene que ser viva como la consigues con la alabanza y con la adoración miren lo que estoy recordando esto nada más de la última predica porque quiero avanzar un poco en segunda de reyes vamos a leer una versión que está en el capítulo 3 versos 15 al 18 necesitas tú saber que estás lleno de la presencia completa y absoluta del espíritu santo de dios pero este no era el caso este liceo discípulo de lias que antes de que se vaya le dijo por favor necesito que me des doble de tu unción hay que ser atrevidos para las cosas de dios dice la palabra que lo primero que soltó este hombre dijo vamos tráigame un músico está el liceo y lo primero que dice ahora vamos tráigame un músico dice además y cuando el músico se puso a tocar el señor se posesionó de liceo la música que escuchas hace que un espíritu cualquiera que sea se posesione de ti están diciendo entonces que no hay que escuchar cada música tiene una intención tiene un origen y tiene una raíz espiritual dice entonces cuando el músico se puso a tocar el señor se posesionó de liceo y liceo dijo el señor ha dicho hagan muchas represas en este valle porque aunque no habrá viento ni verán ustedes llover este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán lo mismo que sus ganados y sus bestias y esto es sólo una pequeña muestra de lo que el señor puede hacer porque además él va a entregar a los moabitas en las manos de ustedes estoy leyendo la otra versión para rayarlos pero aquí dice una vez más ustedes no verán viento ni lluvia el 17 dice el señor pero este valle se llenará de agua ustedes no verán plata en su banco en su bolsillo ustedes no verán una medicina que te puede sanar ustedes no verán qué cosa puede sanar tu corazón destrozado tú no estás buscando ni puedes encontrar nada pero dios dice de esa nada yo voy a saciar tu boca voy a saciar tu alma voy a sanar tu cuerpo de lo que no has visto yo voy a hacer porque yo soy el dios de los imposibles eso es lo que hace la alabanza bajó elías empezó a hablar y te está diciendo hoy tu imposible de hoy va a ser sacado y será posible adquierelo en suma media puntocom